En la telenovela Vivir de Amor en Avances, Rebeca abandona a Alma y es llevada por Angeli al hospital. Pero se supone que Alma se salvó porque los detectives concluyen que fue un intento de homicidio, lo que indicaría que ella no murió, pero Rebeca está a punto de completar esa misión. El hecho es que Rebeca, si es una sospechosa, iba a tratar de desviar cualquier investigación, pero podría hasta acabar con esa investigadora. Finalmente Alma trata de darle señales y respuestas a Angeli y José Emilio cuando ella se refiere al bebé de Rebeca, pero como llega Rebeca justo en ese segundo, no lo alcanza a hacer, sino que dejarla viva garantiza que Rebeca pierda y con eso esta fue la última vez que la vimos viva. Déjenme en el comentario y nos vemos en el próximo vídeo.